Hola chicos, hola Basto, ¿qué haces mono? ¿Qué haces polaco? Vamos Estoy re fantasma Uy Hola vieja, son cinco pesos ¿Qué? Estamos todos locos, estamos estacionando en la calle, ¿qué te voy a pagar? Eh, dale, dale, dame cinco pesos que te lo cuido, eh, más respeto Para holandés, yo por dejar el auto en la calle no pago Mirá el loco que si no te lo cuido te lo pueden rayar, eh, te lo pueden rayar Uy, mirá, estoy re fantasma, loco, remanija, remanija Ah, sí, está bien, pará que ahora te doy lo tuyo ¿Qué querías, hijo de puta? No, loco, que secuestro, no, loco, por favor, loco, no, que secuestro, que es esto, loco, estoy re fantasma, no, loco Dejá, yo, yo se los doy Así, querías cinco, cinco tiros en la cabeza que no tenés, hijo de mil puta Pará, pará, calmate ¿Qué hago, Marito? Lo mato, lo mato Por Dios, Jorge Pará, loco, pará, dejálo que se vaya No, hijo de puta, no, pará, hijo de puta, ya te voy a agarrar Bueno, listo, listo, ya está, ya pasó Dejálo, 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 oíme, ya está Además, no te preocupes, está todo bien Tenemos unas turritas en casa listas para la festita del reencuentro Basto, este es un peligro Vos me dijiste que estaba recuperado Uy, loco, como ya fue el Cobani este, loco Calle termino tomando un vino con Jim Mordis con... Bueno, loco, ahora me tomo un hoyo solo Quedo re marija, me tomo un soy cuyano Ah, sí, 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 hay unas chicas Chicas, ¿qué tal?